Una vez más regresa Richard TV para todos ustedes mis amigos y regresamos con esos videos tan populares que a todos ustedes les gusta pues ya saben mis amigos para empezar este video les pido que por favor le den un pulgar arriba y se suscriban al canal y pues conozcamos el top 10 de los sonidos más populares de la Ciudad de México así es que empecemos Ahora vamos con el número 10 El número 10 es sonido pancho, así es sonido pancho de Tepito de nuestro gran amigo Chucho González En esta ocasión ocupa el número 10 ya que este es uno de los sonidos más populares en la Ciudad de México y siempre lo encontramos en diferentes bailes y siempre se encuentra presente con gran música, con gran estilo y con esos temas exclusivos que solamente él tiene uno de los sonidos más conocedores en música sonidera pues es el señor Chucho González actualmente cabeza principal de sonido pancho de Tepito han estado grandes voces con sonido pancho como el buen jazo como Jorge de sonido berraco Daniel de sonido maracaná Robin de sonido mister luna y por supuesto y actualmente está Majestic ¿Quién representa el número 9? Pues el número 9 lo representa Caribe 66 de Dokaku y su pandilla Este sonido es muy popular también en la Ciudad de México este sonido lo representa mucho su música peruana eso sí, siempre y nos ha acostumbrado a muchos de los seguidores del medio sonero con las cumbias de papá Chacalón y grandes éxitos que ha tenido este sonido Caribe 66 y tiene un gran equipo de audio y lo hemos visto en diferentes ocasiones ha recorrido no solamente la República Mexicana sino también otros estados y pues actualmente se encuentra en los sonidos más populares ocupando el lugar número 9 ahora nos vamos al número 8 el número 8 es de Sensación Caney El Padrino Uno de los sonidos que como lo dice su eslogan rompiendo las reglas este sonido ha hecho los bailes más impresionantes ha juntado los sonidos que nunca se querían que nunca han querido tocar juntos pues él lo ha logrado este sonido ha hecho cosas realmente impresionantes me atrevo a decir lo que este sonido ha hecho lo que otros sonidos no han hecho en sus aniversarios y en todo lo que él realiza ha tenido ya diferentes voces las voces como el buen Irving Ángel Campos que ahora es sonido Campos de Tepito y actualmente el señor Sensación Caney el señor Lalo Soto representa y es la voz de sonido Sensación Caney rompiendo las reglas ahora nos vamos al número 7 el número 7 lo ocupa sonido Cóndor el gigante de los sonidos en México este sonido tiene más de 40 años de trayectoria actualmente es uno de los sonidos con más equipo de audio fue el primero que ha hecho historia porque llevó todo su equipo de audio hasta Tijuana es uno de los sonidos que siempre ha hecho historia con todo lo que hace un sonido muy polémico eso sí, déjenme decirles pero pues tiene un gran número de seguidores que lo siguen en diferentes lugares tanto en Estados Unidos como en México y se da el lujo inclusive a veces de viajar hasta Europa a llevar y traer tecnología para el medio sonidero así que este lugar como los sonidos más populares lo ocupa sonido Cóndor en el número 7 ahora sí mis amigos nos vamos al número 6 ¿quién ocupa el número 6? sonido Berraco Jorge La Voz la voz del barrio este sonido a pesar de que trabajó en otro sonido se salió sin equipo de audio inició un proyecto empezó a trabajar empezó a hacer grandes cosas actualmente tiene ya su equipo de audio su tráiler de equipo de audio lo más sorprendente ¿y por qué ocupa el número 6? porque las personas que lo seguían con Sonido Pancho Jorge al salirse y hacer su propio nombre como Berraco muchas de esas personas que eran seguidores de Sonido Pancho dejaron la playera por seguir a Jorge Sonido Berraco y lo que nos ha llamado la atención de que hemos encontrado a personas que han ido desde la Ciudad de México hasta Hidalgo hasta León, Guanajuato hasta San Luis simplemente para seguirlo y por eso él ocupa la posición número 6 ahora nos vamos a la posición número 5 la posición número 5 la tiene la calidad 5 estrellas así es sonido super dengue de Don Pedro Pérez hablar de Don Pedro Pérez es hablar de 5 estrellas es hablar de calidad hablar de Don Pedro Pérez es hablar de grandes frases como arriba corazones oh la la los estelares de la salsa y mucho más frases que tiene el señor Don Pedro Pérez es muy querido en la Ciudad de México aparece siempre en los grandes carteles y lo más importante que anima muchísimo a la gente este sonido lo que tiene de importancia es que siempre lleva un show ballet que hace prender al público son de los pocos sonidos que tienen show ballet la calidad de música que maneja sonido super dengue ha hecho grandes éxitos que lo lleva a una posición muy querida en el medio sonero ocupando el lugar número 5 ahora mis amigos nos vamos a la posición número 4 ¿quién ocupa el número 4? sonido sonorámico así es el negrito con sentido agarra a su hijo acompaña a Wilson Mayor más a ojo y termina en el producto se llama y nos dice sonero de barrio y empieza suave 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 oye quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra de la historia nuestra caballero y dice sale señor hablar de sonido sonorámico es hablar de Colombia este sonido tiene una gran historia una gran voz una gran locución es de los sonidos más apasionados por el medio sonidero uno de los sonidos que se desborda cuando está en la cabina es uno de los sonidos que hemos visto que tiene una gran pasión por lo que hace por lo que realiza en ocasiones vemos la emoción que transmite a su público este sonido maneja música exclusiva traída directamente desde Colombia ha hecho grandes éxitos sigue haciendo grandes éxitos y los temas que toca sonido sonorámico después de haber pasado por sus manos haber pasado por sus micrófonos y por su sonido se vuelven grandes éxitos en otros sonidos es un sonido muy querido por mucho público tiene ya hasta sus fans de seguidores que lo siguen por diferentes lugares que son grandes seguidores que hasta se tatúan el nombre de sonido sonorámico pues mis amigos nos vamos con el número 3 quien ocupa el número 3 pues lo ocupa sonido Siboney de DJ Majin ya llevamos más de 5 mil personas viéndonos por internet que bonito que detallazo sonido Siboney es uno de los sonidos más representativos de Ciudad Neza ya que él es caracterizado por tocar las mejores cumbias peruanas las más exclusivas ha hecho grandes éxitos un sonido que su camina siempre está llena lo podemos ver que en todos lados le piden fotos al buen Majin y no solo eso tiene más de 100 mil seguidores en las plataformas de Facebook sonido Siboney representa una de las una de las grandes dinastías como es la dinastía Linares que actualmente pues también su sobrino ya está en eso como sonidero y él ocupa el número 3 como el sonido más popular en la Ciudad de México ahora si mis amigos nos vamos a la posición número 2 quien ocupa la posición número 2 sonido La Conga de Pedro Perea hijo de Pablo Perea sonido arcoiris pues en esta ocasión mis amigos les llevamos a este sonido que tiene un gran equipo de audio una persona que tiene mucho carisma que tiene grandes seguidores que es de la cuna del medio sonidero más querida como es la familia Perea este sonido ha visitado las mejores plazas de México las mejores plazas de Estados Unidos el sonido más querido en muchos lugares y en muchas regiones ha hecho grandes éxitos colombianos ecuatorianos peruanos de música poblana que han llegado a tener gran éxito es un sonido que es muy querido muy defendido en redes sociales y el público lo toma como un ejemplo y no solo eso hay personas que imitan su voz y es una escuela para el mundo sonidero y ahora él ocupa el número 2 ahora mis amigos nos vamos a la posición número 1 quien ocupa la posición número 1 nada más ni nada menos sonido la changa Ramón Rojo Villa sonido la changa más de 52 años de trayectoria hablar de sonido la changa es hablar del mundo sonidero este sonido ha estado en diferentes lugares en televisión en radio la han hecho especiales en TV Azteca ha estado en Televisa sonido la changa ha viajado hasta Colombia ha estado en Estados Unidos formando los 4 Fantásticos ha tenido los bailes más impresionantes es el primer sonido que pisa el Vive Latino cuando llega a los bailes lo podemos ver rodeado por más de 30 40 personas pidiéndole foto la paciencia la tranquilidad la amabilidad que tiene con cada uno de los seguidores es realmente impresionante y se ha ganado el cariño de muchas personas y por eso se lleva las palmas de oro y por eso es el número 1 sonido más popular sonido la changa de Ramón Rojo Villa pues mis amigos aquí está el top 10 de los sonidos más populares de la Ciudad de México y si tú quieres ver más videos de estos pues recuerda deja tu comentario qué tal te pareció este top hazme tu lista y por supuesto pues Richard TV va a estar leyendo los comentarios desde el principio hasta el final debajo del video dejamos la descripción para que te suscribas recuerda cuando te suscribas activa la campanita porque tenemos dos canales Richard TV 1 y Richard TV 2 así es que ya sabes suscríbete al canal activa la campanita para que tú seas uno de los primeros en ver los videos de Richard TV y pues nos vamos gracias público y hasta la próxima